Acompañada de amigos, familiares e hijas, fue despedida la cantante tasqueña Yamilet Crayem Sánchez, hermana menor del compositor guerrerense de la bohemia de mitad del siglo XX Raful Crayem Sánchez. Después de una misa de cuerpa presente en la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, sus restos fueron trasladados en una carroza fúnebre que los esperó fuera del templo en la plaza Bordá. Ahí fue cuando los amigos y familiares dieron el último adiós a Yamilet Crayem, quien en vida promovió la música de su hermano creador de las canciones de El Gabán y Taxco de Mis Amores. El cortejo fúnebre fue dejando la plaza Bordá para tomar la antigua calle real de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, hasta el Panteón. Yamilet Crayem junto con sus hermanos que conformaron los jumeleros de Raful, mantuvieron en Taxco y en otras partes de México la época de la bohemia en este país. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.